En la clase de hoy nos vamos a concentrar en otras vías metabólicas en las cuales están también implicadas las moléculas de hidratos de carbono. Vamos a estudiar específicamente dos de ellas, denominadas gluconeogénesis y la vía oxidativa de las pentosas fosfato. Recordemos que la glucosa es el combustible universal, pero también se utiliza como unidad estructural para la construcción de moléculas complejas, como por ejemplo el glucógeno. En el cuerpo humano, el nivel de glucosa sanguínea está muy controlado y oscila entre 60 y 150 miligramos por decilitro. A diferencia de esto, por ejemplo, otras moléculas como los lípidos pueden tener valores que oscilan hasta 10 veces sin tener estas consecuencias importantes en el organismo. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual la glucosa está tan controlada? En el cuerpo humano hay tejidos y algunos tipos celulares que dependen exclusivamente de la degradación de glucosa para la síntesis de ATP. Por ejemplo, el cerebro. Por lo tanto, sin glucosa no pueden subsistir y dependen de una provisión constante desde el torrente sanguíneo. A lo largo del día no hay provisión constante de alimentos y hay periodos en los cuales el cuerpo está en ayuno, por lo cual tiene que existir un mecanismo por el cual la glucosa siga en un nivel adecuado y pueda proveer energía a todas las células. Cuando hay glucosa en exceso, el organismo sintetiza el polímero de glucosa denominado glucógeno. En momentos de ayuno, el glucógeno es degradado y provee en forma rápida glucosa, el cual o la cual es degradada a través de la glicólisis, como lo vimos en la clase anterior. La provisión de glucosa a través de la degradación de glucógeno dura algunas horas, pero existe una vía adicional para la mantención de esta glucosa constante denominada gluconeogénesis. Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. ¿Qué es entonces la gluconeogénesis? Como su nombre lo indica, es la formación nueva de glucosa. Esta formación nueva de glucosa se da a partir de precursores no carbohidratos. En general, los más usados son los aminoácidos y el ácido orgánico lactato. ¿Dónde sucede este proceso? La gluconeogénesis se da esencialmente en hígado y también en riñón. Al igual que la glucólisis, la gluconeogénesis ocurre casi por completo en citosol, excepto que hay algunas reacciones que ocurren en mitocondria. Distintos tipos de moléculas pueden ser usados como precursores de la glucosa. Por ejemplo, los ácidos orgánicos como el lactato, producto de la fermentación láctica, aminoácidos glucogénicos, el lípido glicerol, o al mismo dióxido de carbono en el caso de las plantas, que por fijación en un proceso denominado fotosíntesis, genera la molécula de 3-fosfoglicerato. Es decir, todos estos sustratos generan un metabolito intermediario que puede entrar en la vía gluconeogénica. Otra cosa importante que vemos en este esquema es que tenemos que recalcar que además de los precursores, también necesitamos energía. A diferencia de lo que estudiamos previamente, donde vimos que la degradación de la glucosa es un proceso exergónico, la gluconeogénesis es un proceso endergónico, es decir, requiere energía. Siete de las diez reacciones enzimáticas presentes en la vía glucolítica son utilizadas en la gluconeogénesis. Sin embargo, tres de ellas son desviadas o bypaseadas por un conjunto de enzimas distintas. Esto hace que tanto la glucólisis como la gluconeogénesis en vivo sean vías irreversibles. El primer desvío en la gluconeogénesis es el pasaje de piruvato a fosfonolpiruvato. Habíamos aprendido que en la vía glicolítica el fosfonolpiruvato se convertía en piruvato por acción de la piruvatoquinasa con formación de una molécula de ATP. En el caso de la gluconeogénesis, la transformación de piruvato a fosfonolpiruvato cursa con gasto de energía de ATP y GTP. La transformación de piruvato en fosfonolpiruvato en la vía gluconeogénica cursa con la formación de un intermediario que es el oxalacetato. El piruvato es primeramente convertido en oxalacetato con gasto de una molécula de ATP y posteriormente el oxalacetato formado se transformará en fosfonolpiruvato con gasto de una molécula de GTP. El primer desvío en la vía gluconeogénica es el pasaje de piruvato a fosfonolpiruvato. Habíamos visto en la vía glucolítica que el fosfonolpiruvato se transformaba en piruvato con una formación concomitante de una molécula de ATP. En el caso de la gluconeogénesis, el piruvato se transforma nuevamente en fosfonolpiruvato pero con la formación de una molécula intermediaria que es el oxalacetato. La transformación de piruvato a fosfonolpiruvato cursa con el gasto de dos moléculas de alta energía, una de ATP y otra de GTP. El primer desvío es el paso de piruvato a fosfonolpiruvato. En la vía glucolítica habíamos visto que el fosfonolpiruvato, una molécula con alto potencial de transferencia de grupo fosfato, cede este fosfato al ADP formándose una molécula de ATP y piruvato. La reacción opuesta no puede ocurrir, por lo que el pasaje de piruvato a fosfonolpiruvato en la vía gluconeogénica se hace a través de dos reacciones enzimáticas consecutivas que cursan con la formación de una molécula de oxalacetato. Hay un gasto de dos enlaces de alta energía en este primer desvío. La síntesis de fosfonolpiruvato a partir de piruvato requiere no solo diferentes enzimas, sino que también utiliza distintos compartimientos. En el caso de la reacción de piruvato a fosfonolpiruvato, dos enzimas catalizan esta transformación. La primera de ellas es la piruvatocarboxilasa, que cataliza la carboxilación del piruvato hasta oxalacetato. La piruvatocarboxilasa es una enzima tetramérica que posee un grupo prostético característico denominado biotina. La biotina funciona como transportador de dióxido de carbono y está unida covalentemente a un residuo de lisina de la enzima. La piruvatocarboxilasa es una enzima presente en mitocondria y tiene un grupo prostético biotina que se une a la apocarboxilasa por acción de la enzima holocarboxilasa sintetasa, la cual la convierte en una enzima activa. La holocarboxilasa sintetasa entonces cataliza la transferencia de biotina a un residuo de lisina en el sitio activo de la apocarboxilasa. La piruvatocarboxilasa en su forma holo es una biotinila enzima, es decir, tiene una molécula de biotina unida a través de un enlace amida con el grupo épsilon amino de un residuo de lisina. La enzima biotinilada es activa y puede catalizar la carboxilación del piruvato enoxalacetato. Es importante destacar que esta enzima está localizada en mitocondria. La biotina, además, es una vitamina y debemos incorporarla en nuestra dieta ya que no somos capaces de sintetizarla. En la estructura de la izquierda está representada la biotina. Fíjense que si observamos detenidamente, se ve que tiene un brazo largo flexible que está representado en la figura en color celeste. Este brazo es el que le permite mover el grupo carboxilo activado de un sitio activo de otro a otro de la enzima. La enzima piruvatocarboxilasa tiene dos sitios activos. En el sitio catalítico 1, el bicarbonato es activado en presencia de ATP a carboxifosfato, el cual, a continuación, libera dióxido de carbono que se une a la biotinil enzima formando carboxibiotina. La biotina carboxilada transporta ese dióxido de carbono de un sitio activo a otro donde está unido el piruvato, el cual en su forma enólica reacciona con el dióxido de carbono liberado formando oxalacetato, que es el producto de la reacción. El piruvato en mitocondria tiene dos destinos alternativos. Por un lado, puede convertirse en glucosa a través de la vía de la gluconeogénesis o puede convertirse en acetil-CoA a través de la acción del complejo de la piruvato de deshidrogenasa, el cual prosigue en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para oxidar completamente a la molécula y generar entonces energía. El acetil-CoA actúa como regulador alostérico de las dos enzimas involucradas en estas dos vías alternativas. Por un lado, cuando el acetil-CoA es abundante, se activa la piruvato carboxilasa favoreciendo la formación de glucosa. El piruvato en mitocondria tiene dos destinos alternativos. Por un lado, el piruvato puede convertirse en glucosa, utilizando la vía de la gluconeogénesis, convirtiéndose primeramente en oxalacetato por acción de la piruvato carboxilasa, como vimos recién. Por otro lado, el piruvato puede, por acción del complejo de la piruvato de deshidrogenasa, convertirse en acetil-CoA para la producción de energía. Estas dos reacciones enzimáticas, tanto la de la piruvato carboxilasa como la catalizada por el complejo de la piruvato de deshidrogenasa, están reguladas alostéricamente por los niveles de acetil-CoA. Cuando el acetil-CoA es abundante, activa a la piruvato carboxilasa favoreciendo la formación de glucosa e inhibiendo la activación o la actividad de la piruvato deshidrogenasa para formar más producto. A continuación, el oxalacetato es descarboxilado, convirtiéndose en fosfonolpiruvato por la acción de la enzima fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Es importante tener en cuenta que el dióxido de carbono que había sido incorporado en la reacción anterior es el mismo átomo de carbono que se pierde en esta reacción. En este punto quiero hacerles notar que la síntesis de glucosa requiere nadache citosólico, es decir, que no puede haber síntesis de glucosa o gluconeogénesis si no hay disponible nadache en el citosol. Recordemos que el nadache que está presente en la mitocondria no está disponible en el citosol. Por otro lado, el oxalacetato no puede atravesar la membrana mitocondrial. Por lo tanto, dependiendo del sustrato utilizado, existen rutas alternativas de conversión de piruvato a fosfonolpiruvato. En el caso de que sea el lactato el precursor, éste se convierte en piruvato por acción de la lactato deshidrogenasa, produciéndose nadache en el citosol, que es usado posteriormente en las reacciones de gluconeogénesis. El piruvato puede entrar a la mitocondria, el cual en presencia de la piruvato carboxilasa se convierte en oxalacetato y éste oxalacetato, en presencia de una fosfonolpiruvato carboxiquinasa mitocondrial, se convierte en fosfonolpiruvato que puede salir de mitocondria y continuar en la vía. En otras circunstancias en donde, por ejemplo, el piruvato es el precursor, el oxalacetato formado en mitocondria se reduce a malato usando una molécula de nadache intramitocondrial. Este malato, que sí puede salir de la mitocondria, en citosol vuelve a convertirse en oxalacetato por acción de una enzima malato deshidrogenasa citosólica con formación de nadache citosólico. De esta forma, la combinación de la acción de estas enzimas permite la salida de nadache desde la matriz mitocondrial hacia el citosol, donde, como dije anteriormente, es requerido para un paso posterior en la gluconeogénesis. Luego de la formación del fosfonolpiruvato en el primer desvío, éste se convierte finalmente en fructosa 1,6-bisfosfato, utilizando las reacciones reversas que aprendimos en la glicólisis. Para el pasaje de fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato, hay un segundo desvío catalizado por la enzima fructosa 1,6-bisfosfatasa. Finalmente, en el pasaje de glucosa 6-fosfato a glucosa, actúa otra enzima denominada glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué tienen en común estas dos enzimas? Ambas catalizan una reacción de hidrólisis. Fíjense que en ambas ingresa una molécula de agua que produce la liberación de un grupo fosfato. Recordemos que las dos reacciones de la glucólisis que consideramos en estos puntos son reacciones exergónicas y, en las reacciones inversas, durante la gluconeogénesis, neogénesis, no hay formación de ATP, sino que simplemente se libera fosfato. La enzima glucosa 6-fosfatasa no está presente en todas las células. Recuerden que, como les dije previamente, solo hígado y riñón sintetizan glucosa a partir de intermediarios no carbohidratos. La glucosa 6-fosfatasa es una enzima de membrana. No está presente en forma soluble en citosol, sino que está presente en la membrana del retículo endoplásmico de células renales y en hepatocitos. Esto permite que luego de la formación de glucosa a partir de glucosa 6-fosfato en la luz del retículo endoplásmico, ésta pueda transportarse hacia afuera del hepatocito, por ejemplo, y llegar de esta forma a los capilares, donde será utilizada para ser distribuida al resto de las células del organismo. Si consideramos todas las reacciones secuenciales para la síntesis de glucosa a partir de piruvato, vemos que la síntesis de glucosa es energéticamente cara. Hay un costo de 6 enlaces de alta energía y 2 moléculas de NADH, haciendo que todo este proceso sea un proceso irrevertible. Los intermediarios del ciclo de Krebs pueden proveer esqueletos carbonados para la síntesis de glucosa. Por lo tanto, los aminoácidos que se degradan vía estos intermediarios son considerados glucogénicos. Entre ellos están la alanina y la glutamina, que son muy importantes en mamíferos, ya que transportan los grupos aminoextrahepáticos hacia el hígado. Estos aminoácidos entran a la vía dando origen a piruvato y alfacetoglutarato. Recordemos que los ácidos grasos, igual que los aminoácidos leucina y lisina, no son glucogénicos. La glucólisis y la gluconeogénesis no operan simultáneamente en vivo. Hay tres puntos que representan una regulación recíproca y esto es importante para satisfacer las necesidades del organismo. ¿Por qué estos puntos no operan simultáneamente? Si ustedes se fijan en el ejemplo de la acción de la fosfofructoquinasa 1 y la fructosa bifofatasa 1, si ambas enzimas operaran simultáneamente, la ecuación global daría como resultado la hidrólisis neta de ATP con pérdida de calor. Esto es lo que se denominaba previamente ciclo fútil, un ciclo sin importancia. Sin embargo, algunos de estos ciclos pueden ser ventajosos para controlar el flujo de una ruta metabólica, por lo que actualmente se utiliza el término ciclo de sustrato que es más adecuado. Antes de seguir, quería que repasemos cuáles son los factores que determinan la actividad de una enzima. En primer lugar, la cantidad de la enzima presente en un órgano o tejido depende de su velocidad de formación y de su degradación. La formación es consecuencia directa de la transcripción y traducción de los genes que codifican para esa enzima. Todos estos cambios se consideran cambios a largo plazo o no inmediatos. En cambio, los cambios a corto plazo incluyen regulación alostérica, modificación covalente, asociación con otras proteínas o secuestro en un compartimiento. Teniendo en cuenta todo esto, a continuación vamos a ver qué factores están presentes en la regulación de la actividad de las enzimas que participan en las vías de glicólisis y gluconeogénesis. La fosfofructoquinasa 1 y la fructosa bifofatasa 1 están sujetas a regulación alostérica. Las dos enzimas se regulan en forma coordinada y recíproca. El ATP no solo es sustrato de la fosfofructoquinasa 1, sino también es un producto de la vía glicolítica, por lo que alta concentración de ATP o alta carga energética inhibe la glicólisis. En concentraciones altas, el ATP se una a un sitio alostérico de la fosfofructoquinasa 1 y regula la actividad de la enzima. Por otro lado, el AMP estimula la fosfofructoquinasa 1 e inhibe la fructosa bifofatasa 1. El citrato, que es un producto del ciclo de Krebs, actúa en altas concentraciones como una señal intracelular de que el metabolismo está suficientemente provisto de fuente de energía. En el caso del citrato, altas concentraciones aumentan el efecto inhibitorio del ATP sobre la fosfofructoquinasa 1, inhibiendo la glicólisis. Además de la regulación que vimos recién, la fosfofructoquinasa 1 y la fructosa bifofatasa 1 están reguladas hormonalmente a través de la síntesis de un metabolito que actúa también como efector alostérico. Este metabolito es la fructosa 2-6-bifofato y aumenta la afinidad de la fosfofructoquinasa 1 por su sustrato y disminuye la inhibición hecha por citrato y por ATP. La síntesis de fructosa 2-6-bifofato está catalizada por la acción de una enzima bifuncional denominada fosfofructoquinasa 2-fructosa bifofatasa 2. En su estado de fosforilado, la fosfofructoquinasa 2 es activa, catalizando la síntesis de fructosa 2-6-bifofato, por lo cual se activa la glicólisis. En su estado fosforilado, la fosfofructoquinasa 2 es inactiva y es activa la fructosa bifofatasa, que cataliza la desfosforilación de la fructosa 2-6-bifofato para formar nuevamente fructosa 6-fofato. De esta forma, se activa la gluconeogénesis. Por lo tanto, vemos que la fructosa 2-6-bifofato, como regulador alostérico, tiene un rol opuesto en la regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis. Cuando aumenta la concentración de fructosa 2-6-bifofato, se estimula la actividad de la fosfofructoquinasa 1, estimulándose entonces la glicólisis, pero simultáneamente se inhibe la actividad de la fructosa bifofatasa 1, inhibiéndose la gluconeogénesis. Recuerden que al principio de la clase les dije que la concentración de glucosa en sangre está muy regulada. Es un parámetro fisiológico que se denomina glicemia. Cuando esta concentración de glucosa disminuye, se disparan una serie de efectos para restaurar los niveles normales. Lo primero que sucede es que aumenta la secreción de la hormona glucagón, que es una hormona peptídica, y actúa a nivel de membrana plasmática de hepatocitos, provocando la activación de una proteínquinasa A que sintetiza AMP cíclico. Este segundo mensajero, a su vez, activa una cascada de quinazas que finalmente activan por fosforilación a la fructosa bifofatasa 2 e inactivan a la fosfofructoquinasa 2. Como consecuencia, disminuye la concentración de fructosa 2 y bifofato, se inhibe la fosfofructoquinasa 1 y se activa la fructosa bifofatasa 1. Finalmente, entonces, aumenta la gluconeogénesis y la glicemia restaura sus valores normales. En tejidos extrahepáticos, la regulación de la fosfofructoquinasa 2, fructosa bifofatasa 2, es diferente. Por ejemplo, en músculo esquelético, esta enzima carece de un sitio fosforilable y es regulada directamente por la concentración de glucosa 6-fosfato y, por lo tanto, no es regulada por los niveles de AMP cíclico. En otro caso, por ejemplo, en el músculo cardíaco, las hormonas que estimulan la degradación del glucógeno inducen la fosforilación de la fosfofructoquinasa 2 activándola. Por lo tanto, esto es importante de recalcar que los efectos alostéricos sobre las actividades de las enzimas van a depender del tejido o del tipo celular. Existe cooperación metabólica entre el músculo esquelético y el hígado. El glucógeno muscular es degradado hasta lactato, el cual se transporta en la sangre al hígado y se reconvierte en glucosa. La glucosa en sangre llega a los tejidos extrahepáticos completando el ciclo. Este ciclo se denomina ciclo de Cori en agradecimiento a las investigaciones realizadas por este matrimonio. En el ciclo de la glucosa alanina se incluyen reacciones que todavía no hemos estudiado y que serán vistas más adelante en las clases de degradación de aminoácidos, pero es interesante ver cómo los distintos metabolismo están interconectados. Recordemos que en el músculo se realiza trabajo durante la contracción muscular y para ello se necesita ATP, que se obtiene de la degradación de glucosa a piruvato. El piruvato, por acción de una enzima transaminasa, recibe un grupo amino proveniente de aminoácidos convirtiéndose en alanina. Esta alanina actúa como transportador de amonio en la sangre y el esqueleto carbonado del piruvato desde el músculo al hígado. El amonio se excreta en forma de urea, mientras que el piruvato se utiliza para producir glucosa que vuelve al torrente sanguíneo. En esta segunda parte de la clase vamos a empezar a ver la vía oxidativa de las pentosas fosfato. Esta vía consta de tres etapas que pueden diferenciarse entre sí. Una es la producción de NADPH, la isometización de pentosas y la tercera es la recuperación de los intermediarios glucolíticos. Esta vía tiene dos funciones importantes. Provee NADPH para las biosíntesis reductivas y provee ribosa 5-fosfato para la biosíntesis de nucleótidos. El ciclo de las pentosas fosfato ocurre principalmente en aquellos tejidos y células donde hay síntesis de lípidos. Por ejemplo, en hígado, tejido adiposo, glándula mamaria y corteza adrenal. En el hígado, aproximadamente el 30% de la oxidación de la glucosa ocurre por esta vía. La vía oxidativa de las pentosas fosfato tiene dos fases. Una fase oxidativa y una fase no oxidativa. Además de necesitar ATP, que se usa como moneda energética, las células necesitan otro tipo de moneda que es el poder reductor. Las reacciones de biosíntesis reductivas requieren NADPH. Es importante que destaquemos que el NADPH, si bien es muy semejante al NADH, no son metabólicamente intercambiables. La oxidación metabólica captura la energía libre en forma de NADH, el cual se utiliza para sintetizar ATP. Pero la energía libre asociada al NADPH se usa en las reacciones de biosíntesis reductivas. Un ejemplo de esto es la síntesis de ácidos grasos. ¿Cómo se logra especificidad en las funciones? Las deshidrogenasas que están involucradas en los metabolismos oxidativos y reductivos son muy específicas respecto a la coenzima que usan. Si bien, como mencioné anteriormente, el rol más relevante del NADPH está asociado a las biosíntesis reductivas, el NADPH junto con el glutatión juegan un papel adicional en la protección de las células frente a derivados de oxígeno altamente reactivos. En un metabolismo aeróbico como el nuestro se generan normalmente y en condiciones de estrés especies reactivas del oxígeno. Estas moléculas, entre las cuales están el peróxido de hidrógeno, el radical superóxido, el radical hidroxilo, en altas cantidades generan daños oxidativos a lípidos, proteínas o incluso al ADN. Por ello, sus concentraciones intracelulares están altamente reguladas. Hay distintas enzimas que detoxifican a estas especies reactivas. Por ejemplo, el anión superóxido y el radical hidroxilo se transforman en peróxido de hidrógeno, el cual es convertido posteriormente en agua por la acción de la enzima glutatión peroxidasa, que utiliza glutatión reducido como dador de electrones. Para regenerar el glutatión reducido, se utiliza entonces NADPH, el cual cede sus electrones en la reacción catalizada por la glutatión reductasa. Fíjense que este NADPH es el que se sintetiza, como veremos a continuación, en la primera reacción de la vía de las pentosa fosfatos. Por lo tanto, recuerden que el NADPH es esencial para las biosíntesis reductivas en las células, pero juega un papel indispensable en la remoción de especies reactivas de oxígeno y, por lo tanto, en el mantenimiento de la homeostasis celular. La producción de NADPH está dada en la fase oxidativa de la vía de las pentosas fosfato. Estas reacciones dan origen a productos finales que son la ribosa 5-fosfato, el dióxido de carbono y el NADPH. La primera reacción de la vía es la catalizada por la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa a partir de la glucosa 6-fosfato. Esta reacción, como ven, utiliza glucosa 6-fosfato. ¿De dónde proviene esa glucosa 6-fosfato? La glucosa 6-fosfato es la producida por la exoquinasa que estudiamos en la clase anterior que cataliza la fosforilación de la glucosa y, por lo tanto, la condiciona a quedar dentro de la célula en citosol. Esta nueva reacción catalizada por la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa cataliza la transferencia de un hidruro del carbono 1 de la glucosa 6-fosfato al NADPH y, como resultado, el hemiacetal se oxida a la actona, la cual se hidroliza posteriormente para formar 6-fosfogluconato. Esta reacción, si bien puede cursar espontáneamente, está acelerada por la acción de una enzima denominada lactonasa. A continuación, la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa cataliza la siguiente reacción en la cual el 6-fosfogluconato sufre una descarboxilación oxidativa para formar ribulosa 5-fosfato, dióxido de carbono y una segunda molécula de NADPH. Entonces, el resultado de la fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato es la síntesis de dos moléculas de NADPH por glucosa 6-fosfato que entra a la vía. La enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa cataliza la próxima reacción en la cual el 6-fosfogluconato formado anteriormente sufre una descarboxilación oxidativa para formar ribulosa 5-fosfato, dióxido de carbono y una segunda molécula de NADPH. Como resultado de la fase oxidativa de la vía de las pentosas fosfato se sintetizan dos moléculas de NADPH por glucosa 6-fosfato que entra en la misma y la ribulosa 5-fosfato formada entra en una etapa de isomerización y epimerización. Durante la isomerización la ribulosa 5-fosfato es transformada en ribosa 5-fosfato es decir, una cetosa es convertida a una aldosa. Esta reacción está catalizada por la enzima fosfopendosa isomerasa. En la epimerización la ribulosa 5-fosfato se convierte en silulosa 5-fosfato ambas moléculas son cetosas pero tienen distinta configuración en el carbono 3. Las cantidades relativas producidas de ribosa 5-fosfato y silulosa 5-fosfato dependen de las necesidades de la célula. La ribosa 5-fosfato es necesaria para la síntesis de nucleótidos por lo tanto en células en activa división esta vía tiene una actividad elevada. Si se utiliza la vía para producir NADPH entonces la silulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato se producen en una relación 2-1 según las interconversiones que veremos a continuación. En la fase no oxidativa de la vía de las pentosas fosfatos las reacciones convierten a las pentosas fosfatos en exosas fosfatos lo que permite que continúen las reacciones oxidativas. Las enzimas transcetolasa y transaldolasa son específicas de esta ruta y hay otras enzimas que también actúan pero son comunes a las vías glucolíticas o gluconeogénicas. Cada reacción es reversible y aquí se muestran en dirección a la oxidación continua de la glucosa 6-fosfato. Las reacciones catalizadas por la transaldolasa y la transetolasa cursan con ruptura y formación de enlaces carbono-carbono. La reacción general catalizada por la transcetolasa es la transferencia de un grupo de dos carbonos transportado de forma temporal sobre la tiamina pirofosfato ligada a la enzima desde un dador cetosa a un aceptor aldosa. La reacción catalizada por la transcetolasa ocurre en cuatro pasos y usa la coenzima pirofosfato de piridoxal o TPP. El TPP en forma de carbañón ataca nucleofílicamente una molécula de silulosa 5-fosfato que es el primer sustrato en el carbono 2. Luego de la formación de un intermediario unido a la enzima se produce un rearreglo electrónico generándose la salida de gliceraldehido 3-fosfato que es el primer producto y quedando una unidad de dos átomos de carbono unidos al TPP. La entrada de un segundo sustrato es decir de la ribosa 5-fosfato genera un intermediario con siete átomos de carbono unido al TPP que es inestable y luego de un nuevo rearreglo se libera la segunda molécula del producto que es la sedoeptulosa 7-fosfato regenerándose finalmente la enzima libre. En la primera reacción catalizada por la trancetolasa se convierten dos pentosa-fosfatos en una triosa-fosfato y un azúcar-fosfato de siete carbonos la sedoeptulosa 7-fosfato es decir silulosa 5-fosfato más ribosa 5-fosfato dan lugar a la formación de gliceraldehido 3-fosfato y sedoeptulosa 7-fosfato en la reacción catalizada por la transaldolasa se transfieren tres átomos de carbono en este caso la sedoeptulosa 7-fosfato transfiere tres átomos de carbono al gliceraldehido 3-fosfato dando origen a la formación de eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato la transaldolasa contiene un residuo esencial de lisina que forma una base de GIF con el grupo carbonilo de la sedoeptulosa 7-fosfato a continuación se produce un clivaje aldolítico en el enlace entre el carbono 3 y el 4 de esta molécula eliminándose eritrosa 4-fosfato y quedándola encima con un grupo de tres átomos de carbono unido este grupo se estabiliza por resonancia formando un carbañón que ataca al carbono carbonílico de una molécula de gliceraldehido 3-fosfato que sería el segundo sustrato formándose fructosa 6-fosfato unido a la enzima a través de una base de GIF finalmente la base de GIF se hidroliza se libera fructosa 6-fosfato y se regenera la enzima activa la transsetolasa cataliza una segunda reacción en este caso una molécula de silulosa 5-fosfato reacciona con eritrosa 4-fosfato para dar origen a gliceraldehido 3-fosfato y fructosa 6-fosfato fíjense que en este caso la silulosa 5-fosfato cede dos átomos de carbono a la molécula de eritrosa 4-fosfato dando por resultado la formación de una molécula de 6 átomos de carbono como resultado de estas interconversiones 6 moléculas de 5 átomos de carbono dan lugar a la formación de 5 moléculas de 6 átomos de carbono el nivel del NADPH regula la entrada de la glucosa c-fosfato a la vía oxidativa de las pentosa fosfatos cuando se forma NADPH más rápidamente de lo que se utiliza para las biosíntesis reductivas o para la reducción del glutatión oxidado aumenta la concentración de NADPH con lo que se inhibe la primera enzima de la ruta de las pentosa fosfatos como resultado hay más glucosa c-fosfato disponible para la glucólisis resumiendo los productos de la vía de las pentosas fosfato son ribosa c-fosfato y NADPH las actividades de la transaldolasa y la transetolasa convierten el exceso de ribosa c-fosfato en intermediarios glicolíticos en el caso de que las condiciones metabólicas requieran más NADPH que ribosa c-fosfato en este caso se generan gliceraldehido trefosfato y fructosa c-fosfato que pueden ser consumidos en la vía glicolítica y durante la fosforilación oxidativa o usados para la gluconeogénesis cuando la demanda de ribosa fosfato excede al ADNATPH tanto la fructosa c-fosfato como el gliceraldehido trefosfato se pueden usar para sintetizar ribosa 5-fosfato el flujo a través de la vía está controlada por la actividad de la glucosa c-fosfato deshidrogenasa podemos recalcar que la glucosa c-fosfato deshidrogenasa es la enzima que compromete la entrada de glucosa hacia la vía de las pentosa fosfato teniendo esto en cuenta ahora podemos explicar por qué en la vía glucolítica es la fosfofructoquinasa y no la exoquinasa la enzima más regulada y la que se considera compromete al metabolito a seguir ese camino luego de su entrada a la célula la glucosa fosforilada puede seguir o bien la vía glicolítica o bien entrar en la vía de las pentosa fosfato las necesidades relativas de ATP o NADPH serán las condicionantes para que la glucosa cefofato tome el camino más adecuado para que la